¡Suscríbete al canal! Estoy hablando de ricos churros, churros y compañía que nos recibió con todo y aquí estoy con Clau, una de las hacedoras de este emprendimiento. Bueno, gracias por recibirnos, la venimos persiguiendo hace poco, logramos la nota. Bien, Carla, un gusto que estén acá en este nuevo local nuestro. Muy bien, bueno, gracias por el recibimiento. Por fin charlas de café, va a ser con un buen café por medio, un café que se vuelve protagonista de este emprendimiento, ¿no? En esta nueva etapa. Sí, realmente es algo que comenzamos al poquito tiempo de abrir el local y bueno, y se fue posesionando y la gente lo aceptó re bien y bueno, la verdad que re contentos porque bueno, el café es un café de especialidad, que traemos de un moledero de Bahía Blanca, que lo traen ellos directamente, así que bueno, se fue dando y sí, muy contentos. La verdad que exploramos otra faceta. Se viven renovando, yo estoy atenta ahí por las redes. Esto que nació en plena pandemia como una manera de reinventarse, ¿no? Un proyecto familiar que buscaba, bueno, apostar a sobrevivir como tantos otros emprendimientos de pandemia y encontró un nicho espectacular, se posicionaron súper rápido. Sí, la verdad que sí. Es como vos decís, fuimos de las tantas familias que tuvieron que reinventarse y bueno, estábamos seguros del producto que teníamos. Venían formándose en esto, tengo entendido, ¿no? En el mundo de los churros. Ya hacía mucho tiempo que lo hacíamos y bueno, fuimos perfeccionándonos y bueno, encaramos esto que era como una faceta que teníamos ahí oculta y dijimos, bueno, vamos a abrir una churrería. No hay churrería en Tres Arroyos y son buenos nuestros churros, estábamos seguras del producto que hacíamos que era muy bueno y bueno, arrancamos con eso. Los desarrollenses esperamos al verano por ahí, estar en Claromecó para comer unos buenos churros en la playa, pero bueno, es verdad que acá no había tanta oferta cotidiana y fresca, por ahí algunas panaderías puntuales. Así que ustedes fueron con todo y armaron un proyecto en base a un producto, es toda una apuesta. Sí. Más allá que después rápidamente incorporaron muchos otros, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, el tema fue que creo que en un momento así medio, no sé si de desesperación o que decís, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, somos muy de emprender nosotros, la familia, y dijimos, chao, nos lanzamos y después saldrá, a ver qué sale. Y dijimos, encaramos con el churro. Estábamos en ese momento en plena pandemia, hacíamos delivery. Mucho adentro. Todos adentro. Comiendo. Comiendo. Y era delivery nada más, no podíamos atender a la gente, así que abrimos un local con delivery, porque no podíamos atender al público hasta que se fue abriendo de a poco, y ya teníamos la gente media cautiva por las redes sociales. Así que, bueno, necesitamos un lugar para trabajar cómodamente, y bueno, y así arrancamos. Y después fuimos agregando un montón de productos más. Muy bien. Bueno, aparte están permanentemente al ritmo del calendario, porque son increíbles con las presentaciones, el merchandising que hacen, en eso estás vos muy presente, ¿no? De acuerdo a las fechas especiales, hacen desayunos y demás, pero quiero que me cuentes de esta decisión de agrandarse en este nuevo espacio, donde había, bueno, un local también muy tradicional de la ciudad, que lo recontra super reinventaron y aprovecharon. Sí, realmente estábamos buscando un espacio un poquito más grande, porque arrancamos en un local más pequeño, y ya en la parte de producción era muy chico, no en la de atención al público, sino por ahí en la de producción, y no teníamos espacio, agregamos un montón de productos más, compramos un montón de máquinas más, entonces no había espacio. Empezamos a buscar otro espacio un poco más amplio, y surgió de casualidad este espacio, y realmente nos encantó, porque daba para hacer un montón de cosas más, y bueno, felices, la verdad, felices del lugar y el espacio, y que nos da para crecer mucho más. Muy bien, ¿cuántos productos hay? Son un montón, pero hacemos un repaso de la oferta que hay gastronómica acá. Y arrancamos con los churros, y en sí el churro es impresionante, la estrella del lugar y la variedad que hay, es muchísima. Qué vigencia, ¿no? Porque a diario, ¿cuántas docenas hacen de churros más o menos? ¿Tenés registro? Depende los días, pero bueno, son muchísimas, muchas docenas, sí, sí, sí. ¿A qué hora se empieza a producir? Y nosotros arrancamos a las 8 de la mañana, a veces antes, depende la fecha, depende el día, los fines de semana se trabaja muchísimo más, y bueno, y arrancamos con el tema del churro, pero tenemos toda la línea de donas, que también descubrimos algo fantástico, otro nicho, es una dona horneada que ha gustado muchísimo, y eso lo fuimos perfeccionando con María, que es mi hermana, que es la que las hace, así que la verdad que re bien, y vamos con eso también, es impresionante la variedad que hay con el tema de las donas, impresionante con las minidonas, eso pegó muchísimo. Agregamos el tema de los cubanitos también, los cubanitos que tenemos, cubanitos bañados, cubanitos clásicos, los sándwiches de miga, ahí incursionamos en los desayunos, en las meriendas, traemos todo un packaging distinto, muy lindo, que a la gente le agrada mucho, que en eso está mucho Pablo, que es el que se ocupa de todo eso, de buscar, de ver qué otras cosas hay, alternativas nuevas, y la verdad que eso me ha gustado mucho también. Hace a la diferencia. Hace mucho a la diferencia, lo que es el packaging, la presentación, las tarjetitas, o sea, es todo, todo el detalle es lo que hace la diferencia. Y además toda la variedad de churros salados, que también pego mucho, ¿no? Sí, sí, es increíble. Vamos a veces, por ahí, una época hacemos uno, otra época otro, porque en realidad vamos innovando porque es mucha la variedad. Ahora, en invierno, buscamos más hacia los rellenos de los churros con Nutella, mucho pastelera. Da para sumar calorías. Da para sumar calorías. Y en verano, tiramos más al salado, a variedad de salados, sí, pero hay mucho, mucho para hacer. En este nuevo espacio, que están empezando a habitar, aunque ya sé cuántos meses que están acá. Dos meses va a ser que estamos acá. Bueno, con todo, le pusieron toda la onda, se renovaron, y también buscan traer a la gente a habitar y a disfrutar más del espacio, ¿no? No solamente a llevarse el churro, sino a empezar a quedarse acá, a tomarse un cafecito. Sí, la gente quiere mucho eso. Nosotros nos vimos cuenta en otro espacio que quizás estaban afuera, dos mesitas y se sentaban. Se te quedaban. Si iban por el churro, se te quedaban. Teníamos una barrita con dos banquetas y la gente se quedaba. Podemos tomar acá el cafecito, porque era cafecito al paso. Ahora lo hacemos también, pero bueno, la idea ahora, futura, es agregar mesas y sillitas adentro del local, que nos da el espacio para que la gente pueda venir a desgustar un café con churros, con algunas masas, y también algún chocolate caliente ahora en invierno. Así que esa es la idea. Bien. Me hacen señas, el tiempo de la televisión es tirano, nos tenemos que ir, pero quiero que rápido me digas cuál es la clave de un buen churro, sin darme el secreto de ricos churros. La clave nuestra que tratamos, que la gente por ahí, porque acá es como es muy nuevo el tema del churro, la gente está acostumbrada a comer por ahí otro churro en la playa, en la playa lo comes frío, con un poco de arena, o sea, todo viene bárbaro, en la playa con el hambre que hay, comes todo. Pero en realidad lo nuestro es dar el churro caliente, en realidad que el cliente se lleve el churro calentito a la casa, recién hecho. A veces es medio complicado, tienen que esperar 8 minutitos para hacerlo. Los fines de semana que es con un corriente, digamos, de que sale mucho más rápido todo, bueno, sí o sí lo llevan calentito. Pero bueno, la idea nuestra es eso, de que el churro, más allá de que tiene algunos secretitos la masa, recién hecho, es para mí la clave. Que el cliente se coma el churrito caliente. Me encantó. Muchísimas gracias, Claudia. Y felicitaciones a Pablo que está detrás de cámara, que no quiere salir, a María y a todo el equipo de ricos churros. Dale, muchas gracias a vos, Carla, que nos visitás. Y bueno, esto no se podría hacer si no tenemos un equipo atrás que nos ayude, que está María, que está Pablo, que están las chicas que trabajan adentro, Sandra, María de los Ángeles. O sea, es un equipo que estamos tratando de formar de gente que apuesta a este emprendimiento. Bien, fantástico. Exquisito el café. Muchísimas gracias y yo para tentarlos voy a hacer una maldad y voy a terminar esta nota probando un buen churro. Tienen que pasar.